¡Hey! ¿Qué onda mi gente de MTV? Acá Arit Kee y le vamos a estar respondiendo unas preguntas. Y la canción que tengo en look últimamente es una bastante vieja de Rankine y Ken White, que es Ton Ton Ton. Está buena esa. La canción que le haría en un remix, si puedo elegir cualquiera de la historia, creo que sería Goosebumps, se pronuncia, de Travis Scott y Kendrick, porque es súper icónica, o sea, yo creo que marcó una antes y después. Mi canción favorita mía, bueno, siempre va variando, viste, con el tiempo, tipo, mientras más pasa tiempo, menos me gustan las anteriores y más me gustan las nuevas. Si tengo que elegir ahora una, es la última que saqué, pero si tengo que elegir ahí más milimétricamente, ¿sabés qué? Últimamente me está gustando mucho Q con Elegant y De La Geto, me gusta bastante. Y salió así todo freestyle de la nada y me gustó y entonces se lo pasé a De La Geto y a Elegante para que se metan, se metieron y la rompieron los dos. La intro De La Geto se te queda pegada. Canción de cualquier artista que me da mucha energía y seguro una de... medio de new metal, algo de eso, bueno, o cualquiera, no sé, de Skrillex, ponele. Hay una que me gusta mucho de Daftep que se llama Like a Vos, que es de Eptic. Está muy buena, ese es el mejor, es mi drop favorito de Daftep ese. ¿Qué canción pongo para relajarme? Escucho un disco de Gibeon siempre, lo escucho para cuando voy a volar, no sé, a viajar a algún lado o algo de eso. Siempre escucho R&B, pero hay un disco ahí que siempre lo tengo escuchando en loop. Y mi canción favorita, bueno, puedo decir de Tiago, que tuvimos entre nosotros. Y mi canción favorita de Tiago ahora es, creo que la de... la de Sabor a Miel, que sacó en su último disco. Está muy bueno ese tema. Tengo que desactivar el modo de spoiler, pero no sé cómo hago. Y bueno, la próxima que voy a sacar es una fusión bastante nueva y bastante rara, que ya tengo ganas de que salga. No, no puedo decir el nombre porque ya lo quemo. Pero bueno, la próxima que saco, ya van a ver. No, creo que no, porque hay partes que en el quinto que me he tirado flows pegadizos, pero son más pegadizos flows de freestyle que no son del quinto. Entonces, como que, si tengo que elegir el quinto, no, pero capaz elijo de otro freestyle, de alguno de los que me tiro con FMK en Twitch. Cualquiera de esos podría ser una canción. Le digo muchas gracias por el apoyo siempre y que estén atentos no solo al último tema La Tormenta, sino que ahora dentro de poquito se viene otro. El que se viene está muy bueno, así que esténse atentos.